Esta semana nuestro evento desde Boston se llevará a cabo el día viernes 18 de octubre con la pelea estelar entre el invicto Dominic Reyes y el ex campeón de peso mediano Chris Whiteman. Esta pelea será en las 205 libras y marcará el debut de Whiteman en el peso semi-completo. En UFC Boston también tendremos la conclusión de Jair Rodríguez contra Jeremy Stevens, la pelea que fue suspendida en la Ciudad de México y reagendada para este viernes. Ambos han expresado que este combate se tornó personal luego del incidente y declaraciones en México y ahora podrán cerrar ese capítulo en el evento co-estelar de este viernes. La cartelera completa la encuentras en UFCespanol.com